¡Mua Ceci! Todos sentados, sentados, sentados ¡Muévete mami, muévete! Y el que sigue es uno de los más chiquitos ¡Sobre esto todo! ¡Y vámonos con Yose! ¡Y ahí les dejo a Rubí! ¡Sobre Rubí, muévale, muévale! ¡Vámonos con Yose! ¡Vámonos con Yose! ¡Vámonos Cristian! ¡Y ahí les dejo al Brandon! ¡Sobre el Brandon! ¡Denle, denle! ¡Denle, denle! ¡Sobre el Michel! ¡Denle, denle con el aire! ¡Vámonos con Ese Ebe! ¡Sobre el Nilo! ¡Sobre el Nilo! ¡Sobre el Nilo! ¡Sobre el Choco! ¡Sobre el Choco! Y ahí está un saludito para el pollo. 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 ¡Muevas, América! ¡Muevas, América! ¡Muevas, América! ¡Muevas, América! ¡Muevas, América! ¡Muevas, América!